Felipe Parra Parra ya en larga extensión El balón ahí para que llegue Roda Llega por arriba, por arriba La clavó Roda, llega el gol La pelota, el vacío y qué forma De definir Gol De Envigada Jefferson Roda llega como llega Roda llega y la clava Para el 3 a 3 Gonzalo de Felice Justamente en el mejor momento Defensivo de Huila en el partido Llega esta asistencia de Parra Habrá que ver si la revisan, se duerme Lerma y la definición de Roda Llega, les recomiendo que vean Minuto 90, equidad Envigado en Bogotá, es el mismo gol El mismo gol entre Parra Y Roda llega, habrá que ver si trazan La línea y está finalmente habilitado Pero también fue idéntico Un lanzamiento de Parra Minutos ya finales Y definición de Roda llega Si no era gol era penal Pero termina siendo tanto De Roda llega A menos que Esté fuera de lugar Estamos pendientes entonces Seguramente ahí están trazando La línea de revisión Pero es Antonio El mismo gol Equidad Contra Envigado En techo Iniciando el campeonato Todavía dirigía a Alberto Suárez Si no me equivoco Que se acercan los carnavales Blancos y negros Atención Aquí va Va Darwin Para gol Darwin Para gol Darwin Para gol Darwin Y Darwin La clavó Ahora sí La fiesta Gol Del Deportivo Pasto Gol De Darwin López Que corrido De frente El Pórtico De Sánchez Y que definición Y Pasto Ya tiene dos Al minuto 50 Unión Magdalena Cero René Guedequín Se pierde la pelota Hinojosa Es el que desafortunadamente Habilita a Darwin López Ingresa al área Saca al arquero Y remata Con pierna derecha Le quedó realmente Incómodo Alexander Mejía Poder ir Con la velocidad De Darwin López Creo que hay un culto De la eficacia Ese culto Lo tiene Darwin López Aprovechó La pifia Y la desinteligencia De Roberto Hinojosa Había un control En principio de Hinojosa Pero cuando retrocedió La pelota Se avivó realmente Darwin López Y aquí está Nuevamente la repetición Cuando nudo el arquero Le queda incómodo Alexander Mejía Para poder detenerlo Bien Darwin López Dos oportunidades Una en el primer tiempo Está arrancando La etapa complementaria Y vacuna A la gente Del cuadro deportivo Pasto Y eso obviamente Le sirve En el tema De la diferencia Cómo reaccionan Los bancos técnicos Hay caras largas En Harold Rivera Y me imagino Que alegría En el profesor Flavio Torres Germán Sí señor Y además Lo ofrecejo Arrabiar el profesor Flavio Torres A ver la importancia De esta anotación Menos tres En el gol Diferencia Pico allí Alguien que la saque La meta La termina sacando El volante Pereira Revienta La buscaba Por allí Guerra Ojo con Becandavir Quedaron dos Contra dos En un pelotazo Va Becandavir Lo quiere hacer Con pie propio Y pasó Becandavir ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Millonarios! ¡Becandavir Levanta! ¡Sí señoras y señores! Ahí está Para la cámara Becandavir El pelotazo Los dejó Uno contra uno Dos contra dos Y en el pie a pie Ahí está El pelotazo Largo de Pereira Y el jugador Becandavir Simplemente Dijo Tomo el duelo Me voy contra Homer Venga Homer Lo enfrento Y en el duelo Sacó rápido su arma Y ejecutó de pierna derecha La mandó al fondo Y en once minutos Millonarios Tiene uno Junior cero Carlos Antonio Primero este muchacho Es de alta eficiencia ¿No? Eficiente Y eficaz Porque cuando participa No muchas veces lo ponen Teniendo lo que poner Él ha mostrado Que tiene fútbol Para permanecer Muchos más minutos En el campo Y en esos pocos minutos Y eso hace parte De la eficiencia Demuestra que es un jugador eficaz Cuando tiene El arco al frente No perdona Uno Dos Ese es el millonario De esta temporada El del juego largo El del juego directo Samuel No tiene posesiones En Medellín Palón que venía cruzado Ya la leímos amigo Corre Perea Sigue Oscar Va Perea Saca centro Que buena Duque Que buena Dorland Dorland Que golazo Parche Golazo Goal Que golazo Parcero Que golazo Goal Que golazo Goal De Atlético Nacional Tiembra Las montañas Apareció Dorland Mauricio Pavón Ríos La agarró Que jugada Que armaron Que jugada Armaron Como pivots La tomó Duque Y le dijo A Dorland Empata El partido Dos Y sacó El zapatazo Arriba Inatacable Y se empató El clásico Que golazo Señoras Y señores Pero que golazo Y ahora Y ahora Si Nacio Eduardo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un saludo cordial Para usted Para los compañeros Y rápidamente Le digo Continúe en concentración Mayer Andrés Gil Con la selección De El Salvador Ataca al equipo El zurdazo Palo Goal Que golazo Goal Recontra golazo Goal Goal Tremendo golazo De Aguilas De Aguilas Doradas La vieja Fórmula Orientada Y usada Por el elenco Del profesor César Farías Amplitud por derecha Intenta centralizar El juego Y de muy buena manera Aparece un volante Llegador Hablamos de Jesús Rivas Que a media distancia Sorprende A Carlitos Mosquera Las características De Rivas La media distancia Le pega muy bien Ya se había planteado El partido Ya estaba planteado El partido Con un equipo Como Aguilas Doradas Que se posicionó En campo contrario Tiene la pelota Metió presión Y de una vez En el primer ensayo Encuentra frutos ¿No? Encuentra frutos Con el primer gol De la tarde Uno a cero Muy rápido Se ve sorprendido El equipo De Aliado Zapetolet De Darwin Avanza Avanza Isaac Camargo Camargo Con la pelota Se junta Con Roberto Carlos Yrojosa Dice el juez Que siga Gustavo Torres Que le pega Y la clavó Gol Del Unión Magdalena Gustavo Torres Que gol El tamborito Consigue Al minuto 90 Gustavo Pondorres Apuntó Al ángulo Al ángulo Y ahí La clavó Para el descuento Del equipo Samario René Guediquín Fue un golazo Y más aún Si usted lo observa Desde esta cámara Posterior Tomó la altura Necesaria Encontró En medio del esfuerzo El arquero Diego Martínez Esa mano izquierda Que no hizo contacto Con la pelota Aquí no existió Falta Dio continuidad Del juego Y al final Remata Con pie A la derecha No 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 Pro Gracias por ver el video.